hola dios les bendiga a todos los que se van a ir conectando que gusto poder llegar una vez más con ustedes y como saben estado he estado presentando una diversidad de temas el último tema que presenté es ir analizando la carta de filipenses verso por verso creo que va a ser de muchísima ayuda de muchísima bendición a nuestra vida ese estudio porque la palabra de dios es viva es eficaz dice la palabra de hebreos 4.12 que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y disiernen las intenciones de nuestro corazón la palabra de dios nos da vida nos hace crecer y hemos tocado diversidad de temas el tema del calvinismo que es un tema donde hay mucha confusión y controversia en nuestros tiempos y bueno ahí sigo avanzando estoy preparando un tema en el libro de ezequiel donde dice que dios nos dará quitará de nosotros el corazón de piedra y nos dice eso pero vamos a ver en qué sentido se dice eso porque ha sido un texto que se ha utilizado muchísimo dentro del calvinismo y lo vamos a explicar en el contexto de su libro así que estate al pendiente no te no te vayas de estas estas transmisiones siempre estate viendo en el canal de tu iglesia vida en youtube para ver cuáles son los vídeos que te has perdido últimamente y también en el canal de iglesia vida de facebook como continuemos invitando a otros a formar parte de esta comunidad y hoy quiero entrar al tema de los testigos de jehová quiero continuar esta serie tengo ya como ocho vídeos me parece en si te vas a tu iglesia vida en youtube vas a ver un playlist de diferentes temas y ahí puedes ver todos los temas que tenemos y bueno en este en este vídeo de hoy vamos a hablar de jesús el principio de la creación de dios que es lo que nos dice apocalipsis 3 14 y vamos a leerlo aquí está en pantalla el versículo dice así la palabra de dios bueno primero que nada el libro apocalipsis es una literatura es una carta escrita a siete iglesias que se encontraban en asia menor hablando de un rollo que está sellado que que solamente el cordero de dios jesucristo es digno de abrir y que contiene la revelación para para estas iglesias cosas que han de suceder pronto y darles esperanza en medio de un tiempo de persecución y también hablar de las cosas que sucederán al final de los tiempos cuando este mundo sea destruido por a causa de la maldad y del juicio de dios por el pecado muy interesante a ver si un día hacemos algún vídeo de el tema de apocalipsis que es un es el libro más difícil de interpretar de toda la biblia después del libro de levítico ese quiel es otro libro muy difícil pero en apocalipsis es un libro que en esta carta se escribe jesús se revela a siete iglesias y les dice las cosas que están haciendo bien y las cosas que tienen que cambiar en su vida en su manera de vivir la vida cristiana cada una de estas iglesias y en apocalipsis 3 14 escribe al mensajero o al ángel de la iglesia que se encuentra en la odisea una ciudad en asia menor y dice aquí el amén o sea el está hablando de jesucristo jesús se presenta con diferentes títulos muchos de estos títulos apelan a a divinidad a características de dios mismo y jesús se presenta como el amén como el sí porque en él las promesas de dios se cumplen y son afirmativas el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios dice esto entonces aquí jesús se presenta con este nombre como el principio de la creación de dios y para los testigos de jehová este pasaje junto con colosenses 1 15 es uno de los pasajes más claros para ellos que avalan su posición de decir nosotros creemos que jesucristo es creado nosotros los creyentes creemos que jesucristo es dios que él es eterno que él no fue creado que él existe y siempre ha existido y siempre existirá que él es el gran yo soy el único que es auto existente en sí mismo revelado a nosotros quien creó todas las cosas y esto es lo que la iglesia de cristo ha creído por dos mil años esto es algo afirmado en el mismo credo dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero y vemos que para los testigos de jehová es un claro pasaje que dice que jesús fue la primera creación de jehová y la pregunta en este en este pasaje para nosotros es qué significa que jesús es el principio de la creación de dios qué significa esto porque ahí se encuentra la respuesta que estamos buscando tienen razón los testigos de jehová o están equivocados bueno vamos a ver que la palabra principio en griego es la palabra en la palabra arque es así se escribe en griego y es una palabra griega que significa principio fuente u origen recordamos que aún en el español hay palabras que tienen diferente significado y según el contexto en el cual se utilizan y lo mismo sucede en todos los idiomas del mundo incluyendo el griego y principio puede ser utilizado como el comienzo de algo como lo que viene primero entonces ahí es donde los testigos de jehová dicen mira aquí dice el comienzo de la creación de dios significa que él fue el primer ser creado pero cuando analizamos cómo se utiliza esta palabra en el texto griego de la antigüedad y en el nuevo testamento también principio se utiliza como lo que es primero estando no en el sentido de primero en el tiempo sino el que ocupa el primer lugar estando por delante del resto de todo lo demás o sea en pocas palabras preeminente preeminente es que es el principal o el primero sobre todo y otra otra bueno en este caso se utiliza en el nuevo testamento vemos que hay pasajes en el nuevo testamento que utilizan este pasaje para hablar de gobernantes como los principales como los los que gobiernan se utiliza para describir gobierno regir sobre algo y en plural como gobernantes y de allí viene la palabra arcángel cuántos han oído hablar de los arcángeles y verdad este un arcángel es un jefe de ángeles o el que está por encima de los ángeles y gobierna sobre ellos entonces en ese sentido la palabra arcángel no es este es el jefe de los ángeles en lucas 12 11 dice que cuando los lleven a las sinagogas decía jesús a las a las iglesias del pueblo judío para criticar o juzgar a los creyentes que habían creído en jesucristo como el mesías dice los llevarán ante las sinagogas y ante los gobernantes y esta palabra gobernantes es la misma palabra de apocalipsis 3 14 en plural hablando de es la palabra que se utiliza para hablar de gente que gobierna o sea no gente que fueron los primeros en haber sido creados obviamente sino gente que son los primeros porque gobiernan sobre el resto y dice las autoridades no se preocupen de lo que habrán de decir por ejemplo y por ejemplo en tito 3 1 dice pablo a tito recuérdales que estén sujetos a los gobernantes a las autoridades y esta palabra es la misma palabra que se utiliza en apocalipsis 3 14 o sea no es que estos hombres fueron los primeros gobernantes en existir sino son aquellos que gobiernan porque tienen autoridad los principales o los primeros en ese sentido se utiliza la palabra griega arque bueno el principio también se utiliza como el origen o aquel o aquello por lo que todo comienza a ser o existir y este es el significado de apocalipsis 3 14 o sea jesucristo es el principio de la creación de dios porque él es aquel por el cual todo la creación comenzó a existir y eso es consistente con todo la revelación de dios del nuevo testamento hay un pasaje en apocalipsis 21 5 que habla de dios el padre y que es un buen pasaje para compartir con nuestros conocidos testigos de jehová ya sean amigos o familiares puedes pedirles que lo lean y dice el que está sentado en el trono y les puedes preguntar de quién está hablando aquí y te van a decir está hablando de dios del padre o de jehová dios como ellos prefieren llamarle dice el que está sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas entonces está hablando quién está hablando dios el padre ahora ve lo que dice el siguiente verso 6 dice también me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega la palabra la letra alfa es la palabra la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego es como decir en español yo soy la a y yo soy la zeta o sea yo soy lo que comienza la escritura y lo que termina la escritura yo soy el todo el principio y el fin y y esta palabra este dios el padre se presenta como el principio y la palabra griega es la misma exactamente que apocalipsis 3 14 donde jesús es el principio entonces dice que es el principio y el fin y el que tienes dice al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida que precioso pasaje no porque el que tiene sed de dios y tiene tiene una sed interna una necesidad de saciarse de dios el agua que dios da es agua viva y es gratuita todo lo que se necesita es un corazón humillado que busca de dios por aquí dios el padre jehová dios como dirían los testigos de jehová se presenta como el principio como el arque lo mismo que se presenta jesús en apocalipsis 3 14 entonces dios el padre se hace llamar el principio y obviamente no significa el primer ser creado para nada sino significa el origen de todo y en ese sentido cuando dice yo soy el principio yo soy el que el que originó la vida el que creó todo lo que existe y en ese sentido se habla de jesús en apocalipsis 3 14 entonces fíjate qué interesante porque en apocalipsis y eso lo vamos a ver más adelante porque hasta ahorita no he hecho un programa donde muestro todos los pasajes bíblicos que determinantemente muestran y prueban que jesucristo es dios he hecho pasajes como juan 14 28 donde jesús dice el padre mayor es que yo que es un pasaje que que a los testigos de jehová les sirve de apoyo de decir mira ya ves el padre es mayor que jesús cómo va a ser jesús dios y eso se explica en filipenses capítulo 2 versos 5 al 11 donde menciona la encarnación de jesús que siendo en forma de dios siendo igual a dios se se vacía de esos atributos y se hace hombre y en ese es en esa humanidad donde vino a servir y donde vino a dar su vida y su carne física fue a una crues a una cruel cruz a morir por nuestros pecados dirían los testigos de jehová un a un madero de tormento pero toda la evidencia documentaria histórica muestra que era una cruz romana pero bueno ese es otro tema pero jesús en esa cruz fue sacrificado y murió como un hombre y es en esa humanidad que decía el padre mayor es que yo entonces hemos visto esos pasajes pasajes como colosenses 1 15 pero una de las cosas bien bien lindas que vamos a probar es todos los pasajes del nuevo testamento que inequívocamente dicen y muestran que jesucristo es dios lo vamos a ver en un programa pronto más adelante todavía no he hecho eso hasta ahorita he estado solo a la defensiva lo que he hecho es agarrar los pasajes más fuertes que los testigos de jehová utilizan y he dado respuesta en su contexto pero todavía no voy al ataque en el sentido no el ataque porque no nos atacamos pero si mostramos la verdad y dice la biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas y el poder se encuentra en su palabra que nos ha revelado todas las cosas que todas las cosas que necesitamos para vivir una vida agradable a dios y para saber quién es dios y cómo conocerle lo más importante bueno en apocalipsis una de las una de las características de cómo se revela dios y jesucristo es como yo soy el alfa y el omega la primera letra y la última yo soy el primero y el último yo soy el principio el arque no y el final yo soy el principio y el final y es interesante porque en apocalipsis 1 8 dios padre se presenta así en apocalipsis 1 17 jesucristo se presenta como el alfa y el omega el principio del fin en apocalipsis 21 6 dios padre se presenta como el principio y el fin y en apocalipsis 22 13 jesucristo se presenta como el principio y el fin interesantísimo porque muestra que jesucristo junto con el padre con comparten exactamente los mismos atributos de ser el alfa y el omega el principio y el fin y el primero y el último pero bueno es algo bien interesante este aspecto este de la revelación de jesús en apocalipsis entonces en apocalipsis 3 14 el principio de la creación de dios no debe ser entendido como el primer ser creado porque ese título se utiliza hasta para dios el padre como el principio si no debe ser creado debe ser debe ser utilizado o entendido como la fuente que jesús es el principio como el que dio origen a toda la creación y eso lo confirman las escrituras por ejemplo en juan bueno jesús es el origen de la creación de dios y quien gobierna sobre su creación eso significa apocalipsis 3 14 en primera de juan 1 2 al 3 dice que sin él dice en el principio del verbo el verbo era con dios y el verbo era dios y dice que todas las cosas por él fueron hechas pero dice en el verso 2 sin él sin jesús nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho o sea si jesucristo no hubiera existido la creación los ángeles los arcángeles los serafines los querubines el universo entero la creación la vida humana no existiría en este en este planeta porque todo fue que fue hecho por dice que todo fue hecho sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho y en colosenses 1 16 afirma esto dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él eso sería inaudito si jesús no fuera dios si jesús fuera el arcángel miguel como creen los testigos de jehová eso sería inaudito de que dios le dé la gloria y la honra a un ser creado como un ángel porque la biblia deja claro de que dios no comparte su gloria con nadie que antes de él no fue formado dios ni después de él lo será entonces sería inaudito que colosenses dice que todo fue creado por medio de él y para él entonces el nuevo testamento es consistente que jesucristo es el creador de todo los testigos de jehová reconocen eso entonces el contexto de todo el libro de apocalipsis muestra que apocalipsis 3 14 no puede ser interés interpretado como que jesús es el primer creado sino como es el origen de todo lo que existe de toda la creación apocalipsis queridos amigos hermanos en cristo muestra a jesús como dios de una manera muy bella es jesús es adorado y recibe toda la gloria junto con el padre en apocalipsis 5 por ejemplo en el en el capítulo 2 y 2 18 de apocalipsis vamos a ver que está utilizando el apóstol juan una descripción para jesús que se utiliza para jehová dios en daniel capítulo 10 verso 6 en daniel capítulo 10 verso 6 daniel ve una visión de dios el padre de jehová y dice sus ojos eran como antorchas de fuego o sea si imagínate si dios creó el sol que está ardiendo a tal temperatura y arde por por los por por siglos y siglos y milenios imagínate el poder y la fuerza de dios y lo describe daniel como que sus ojos son como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido el bronce bruñido al máximo del fuego es este está lleno de luz y de poder y de fuego bueno en apocalipsis 2 18 se presenta jesús a esta iglesia de teatira y dice escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en teatira dice el hijo de dios está hablando de jesús como describe a jesús juan en el apocalipsis dice que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido o sea juan está describiendo a jesucristo el hijo de dios exactamente en los mismos términos que daniel capítulo 10 verso 6 describe a dios el padre entonces esto es impresionante no esto muestra que jesús es dios que está con la misma descripción que el padre y luego en apocalipsis 5 8 se ve que está todo el cielo presente hay 24 ancianos que la mayoría de los eruditos pensan y yo me uno a eso a creer que se refiere a los 12 a las 12 tribus de israel o representantes de las 12 tribus y los 12 apóstoles o sea los creyentes del antiguo pacto israel y los creyentes del nuevo pacto la iglesia toda la iglesia postrada delante los los santos del pasado y del futuro postrados ante jesucristo ante el trono de dios y dan la gloria a jesucristo dice que cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero quien es el cordero jesús el cordero de dios que fue inmolado que fue azotado golpeado disfigurado por amor a nosotros el cordero de dios que quita el pecado del mundo dice que se postraron delante del cordero o sea toda todo el pueblo de dios pasado presente y futuro se postra ante jesucristo y dice que esto es lo que clamaban al que está sentado en el trono a dios el padre y al cordero que tomó forma de hombre y se entregó por nosotros y sufrió y murió en una cruz al cordero de dios sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos todos los el pueblo de dios pasado presente y futuro postrado delante de jesucristo diciendo que él es digno de la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos oiga esto no tiene cabida dentro de ninguna teología que descarta la divinidad de jesucristo dios es un dios celoso él no comparte su gloria con nadie y vemos que toda la creación entera está postrada delante de jesús y dice la biblia que un día estaremos delante de él dice que toda rodilla se doblará toda lengua confesará que jesús es el señor para gloria de dios padre y el apóstol pablo utiliza un pasaje de isaías donde jehová dios dice ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y pablo lo utiliza para dárselo a jesús porque porque jesucristo es dios y esta es la enseñanza de la biblia entonces queridos amigos este es el pasaje de apocalipsis capítulo 3 verso 14 jesús es el principio de la creación de dios y esto no significa que fue el primer ser creado eso no se encuentra en ningún lado del nuevo testamento lo que sí se encuentra es que sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho y si se encuentra de que todas las cosas fueron creadas por él y para él y si se muestra en apocalipsis que jesús es el alfa y el omega el principio y el fin al igual que el padre se intercambia esos títulos para para el padre para jesús para el padre para jesús en el libro de apocalipsis y si se ve a jesús adorado como el cordero de dios así que esta interpretación de los testigos de jehová es una interpretación que es una herejía que es una falsa doctrina que es algo que ha sido condenado por los siglos de la historia de la iglesia y que es algo nuevo que los testigos de jehová han mal interpretado las escrituras como dice la biblia tristemente para su propia perdición pero dios les ama dios les espera y dios quiere que abran sus ojos y que no se guíen solo por una organización humana en la tierra sino por las sagradas escrituras y que vean el testimonio de la iglesia lo que la iglesia ha creído por dos mil años espero que este este estudio haya sido de mucha ayuda de mucha bendición para sus vidas si fue de ayuda hazme el favor de darle like a este vídeo pon tus comentarios abajo si has tenido alguna interacción con testigos de jehová si este vídeo te aclaró algunas dudas que tú tenías por favor pon tus comentarios y por favor compártelo con aquellos que lo necesitan y suscríbete al canal si no te has suscrito a la página de iglesia vida estoy muy contento porque hoy llegamos a 10 mil seguidores en la página de iglesia vida le damos gloria a dios por eso la verdad que a veces me siento que hemos hecho muy poquito veo a iglesias falsas o a sectas con miles y miles de seguidores y me da una tristeza ver la falsa doctrina como se prolifera necesitamos por eso unirnos en oración para que el señor alcance a los que están con una venda sobre sus ojos y que nos use a nosotros para alcanzar a otros para cristo y que esta comunidad se sigue expandiendo para para poder expandir expandir la sana doctrina de la palabra de dios que hace tanta falta en nuestros tiempos hermanos les mando un abrazote los quiero mucho gracias por ser parte gracias por sus oraciones las agradezco muchísimo gracias por sus mensajes tan lindos y bellos que nos comparten les mando un abrazo cualquier pregunta escríbeme a tuiglesia vida punto com pregúntale al pastor y si es necesario algún programa un programa entero un vídeo entero de la pregunta que me escribas te mando un abrazo cuídense mucho hasta luego bendición